La lectura siempre ha sido comunicación, evidentemente, una de las cosas maravillosas por las que necesitamos leer es porque gracias a eso no nos sentimos solos, sabemos que hay otro que ha pensado, que ha sentido lo mismo que nosotros con quien nos podemos comunicar. Lo que pasa es que esa comunicación ha ido variando a lo largo del tiempo con los nuevos inventos y las nuevas tecnologías. Leer en unos libros así de grandes, en unos pergaminos con luz de velas y tal, yo creo que era una experiencia completamente distinta a lo que leíamos nosotros ya de niños en libros o de jóvenes con un libro de bolsillo y con una luz estupenda. Entonces, evidentemente, va cambiando esa relación de comunicación que el libro te ofrece y ahora las nuevas tecnologías yo creo que nos ofrecen un soporte mucho más interactivo, que esa es la cuestión. La lectura también ha sido siempre interactiva porque el lector completa y reace y reescribe el libro que está leyendo, pero esto lo facilita todavía más, es decir, tú te metes, tú buscas, tú completas, tú haces todavía mucho más tu libro, tu lectura con un soporte digital. Y eso también me parece un enriquecimiento. Gracias.